el día de hoy se nos antojó unos taquitos de pescado y acá ya tengo cuatro pedazos de filete y lo voy a sazonar con este sazón que trae de todo un poco no sé ni qué tanto trae pero sí vi que trae cebolla y ajo y no sé qué más también le vamos a agregar un poquito de pimienta un poquito de paprika que no puede faltar la paprika me gusta usarla casi en todas las comidas y un poquitito de sal no mucho porque no somos de comer mucha sal ni mucha azúcar y pues por último le vamos a agregar el limón el limón es el que le da más sabor al pescado lo vamos a mixtear bien para que todo el sazón agarre en todo el pescado y lo vamos a llevar a un sartén acá tengo el sartén con un poquitito de aceite no mucho y estoy usando el aceite de aguacate aquí lo vamos a dejar que se doren un poquito al gusto de cada quien o sea a mí me gusta que queden bien doraditos o pues cada quien cocina como quiere verdad así que yo los estoy preparando así y acá vamos a hacer un pico de gallo nomás vamos a usar tomate cebolla cilantro y pepino y miren le vamos a dar la vuelta les digo que a mí me encantan que queden así bien doraditos porque así es como da más sabor y ya está el pico de gallo miren es fácil y rápido aunque alguien me dijo no va con eso supuestamente va con repollo pero les dije cada quien cocina a su gusto así que yo estoy haciendo mis taquitos a mi gusto quien se los va a comer soy yo quien los va a disfrutar pues yo entonces porque están hablando que no van con pico de gallo pues a mí así me gustan yo soy muy fanática de comer esta ensaladita porque le da mucho sabor a las cosas entonces yo la preparo muy seguido y no me aburre de comer esta ensalada y la verdad que quedan súper deliciosos estos taquitos así aunque insistan que va con repollo y que supuestamente el pescado va empanizado y le digo es que a mí no me gusta mucho lo empanizado a mí me gusta el puro pescado entonces yo como le digo cada quien prepara a su gusto las comidas y pues cada cosa que yo me preparo yo siento que me queda súper delicioso aunque para otros les parezca simple y no puede faltar el agua en vez de jugo como les digo a nosotros no nos gusta ni el azúcar ni la sal entonces yo siempre tomo mi vaso de agua o sea de green tea y la verdad que los tacos quedaron súper deliciosos bye bye